Eh, quiero decir que, si quiere volver Mirta, puede volver. El canal no es mío, no soy dueño del canal. Toma la decisión, así como el canal tomó la decisión que viníamos nosotros acá, y tomó otra vez la decisión que fuéramos a las 5, otra vez a las 7, otra vez a la noche, otra vez a los sábados. Somos, el aire del canal no es mío. Yo voy a donde me pidan. ¿Y si te cambian de horario? Y si me cambian de horario, me sentaré y lo discutiré. Ah, también yo te pregunto lo que la gente quiere saber. Sí, nos preguntarás o nosotros también. Me sentaré y lo discutiré. Ah, estás abierto entonces. Bueno, eso no le gusta mucho, a ver, no es que te manda la palabra. No, 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 a ver, chico, no. A ver, pregúnteme, hágame la nota, hágame la nota. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hágame la nota, pregúnteme lo que quieras. Es el tema del men. A ver, porque... Da uno y me pregunta lo que quiere y yo contesto la verdad. Si viene Mirta, ¿qué pasa con vos? No te vas. Si viene Mirta, obviamente su horario es este. El canal me va a tener que decir a mí, Rial, gracias por los servicios prestados, te necesitamos en otro horario. Si te dice dos y media, dos, ¿qué decís? No, como a las dos, Mirta que va a comer el trabajo. A las tres o a las media, ponele. De doce y media a dos, ponele. No tiene más poste, no tiene más poste, no tiene más poste, no tiene más poste. No va a andar en poste. De doce y media a dos, ponele. O de una a dos y media. No se atraganta, no se diga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me está la entrevistando. Ella dijo, me gustaría bajar media. Ahora, entonces suponte que ella empiece a la una, a las dos y media podría terminar. ¿Vos aceptás dos y media? Tengo que hablarlo con el canal. ¿Pero te molesta o no te molesta? Me molesta. Perfecto. O sea, ¿no te gusta la idea de que te vuelvan a...? Me gusta que me muevan de un lado para el otro. Ok, porque te sentís forreado. Sí. Ah. Y bueno, pero... Bueno, ustedes pregunten que con esto subimos y me van a postear. No, no, está bien. Lo que la gente se pregunta... Pero escuché, yo te tengo que... A mí me dijeron, ¿Real está enojado? ¿Qué le pasa? Estamos... No, 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 no estoy enojado. No, no estoy enojado. No, porque en la televisión te ponen Semana Furiosa de Real. Entonces la gente pregunta. Yo defiendo intruso. A ver, lo que a mí me interesa es intruso. Pero hubiera sucedido tenernos antes a Politi, o a Infama, o no sé qué está, o a Mariana. Mariana, no, porque está la... Chicos, nosotros estuvimos alguna vez adelante nuestra Bob Esponja. Sí, ya me acuerdo. Y lo fue fantástico. No me preocupa a mí, quien está adelante hasta atrás. ¿Volveríamos al horario original? Volverían al horario original, puede ser. ¿Por qué volverían? ¿Vos no? ¿Vos no producirías intrusos? Volverían al programa. Volverían. ¿Vos no volverían a la conducción, pero producirías intrusos? Yo no soy productor de televisión. ¿Pero podrías hacerlo por primera vez? Está diciendo que se va, que no lo hace después. ¿A quién dejarías? ¿A Ventura? No, no creo. ¿A Ventura dejarías? ¿O pondrías otro conductor? Yo no dije nada todavía. Chicos, ustedes me están diciendo... Vamos a hablar de un supuesto, un supuesto. Habías dicho que sí, en la pregunta que yo le hice. Acaba, acá dicen que quieren Acaba. ¿Qué? Está ocupado. ¿A quién? Acaba. ¿Qué están diciendo Acaba? ¿Por qué hacen así? No, son... Sí, sí. Sí, la huele. Tauro dijo que él, cuando yo hice la pregunta, dice que tendría que hablar con los directivos. No, pero recién se quedarían, se quedarían, se quedarían. Pero como hay que hablar con todo, ¿no? Vos sos como Mirta, no haces televisión y te morís. Vos también. ¿Vos estás loca? Jorge, pero van 11 años. Tengo un montón de cosas, tengo la radio. Sí. Tengo paparazzi. La bodega. Tengo provincia allá. Pero esta no es la frutilla, esta es la frutilla, es la verdad. A vos te encanta trabajar. A vos te encanta trabajar. Y eso que estoy hablando, ¿qué? Joda. Sí, pero vos sabés que el programa es la frutilla de tu carrera. ¿Qué? No sos la radio o paparazzi. Vos sos más intrusos. Yo soy una otra etapa también de mi vida, chico. Vos son intrusos. ¿Puedo ver? Ah, salvo que tengo otra propuesta que desconocemos. No hay ninguna propuesta. ¿Pero preguntar eso también? ¿Hay alguna propuesta? ¿De otro canal? ¿De Telefe? ¿De Telefe? ¿De Telefe? Telefe chico no quiere el programa de Chimento, a ver si son claros. No quiere, no. Pero quizás le proponen otra cosa a él solo. No, Telefe tampoco. ¿Cuándo viste el programa de Chimento? No tengo ninguna propuesta. No, nada, cero. ¿Para hacer un programa solo? Cero, nada, no tengo. Ni para ir a atender el teléfono, nada. Estás en una etapa nueva de tu vida. Estoy en una etapa nueva de mi vida, ya está. Hay un cambio. Hay un cambio. ¿Dentro de ese cambio puede ser que dejen la televisión? Entre otras cosas. ¿Solo con el laboral? Puede ser personal también. Bueno, pero por eso estaría... Eso es peor. Pero dejá para vos, chicos, preguntemos todo. Chicos, me voy a poner las tetas, ya está. Era eso lo que querían saber, me voy a poner las tetas. Pero si es conductora. Si vuelve... Jorgelina. Claro. Si vuelve Mirta. Tenés que hacer una sala con Mirta. ¿Eh? Con soda. No, con soda no quiero ser tomado. Bueno, dijiste, tengo que hablar arriba, obvio. Obviamente. Bueno, pues ahora estabas acertada, como... Este es el horario de Mirta y si vuelve, tiene que volver a este horario. ¿En qué hora le voy a volver a Mirta? Y tiene que... El primero. No va a almorzar. ¿Almorzar? No, 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 no. A las cuatro no va a almorzar. No, pero a la noche no puede volver. Igual hay algo que no me gusta, que se armen campaña, y no es Mirta la que arma en campaña. Pero claro, no es Mirta, ¿no? No es Mirta. Gente alrededor de Mirta arme campañita y todo, para volver. Porque en realidad, lo que quieren volver son los de alrededor. Ah, pues yo te digo una cosa. El último programa, Jorge, fue... No, el último programa de Mirta, fue el que menos dijo, no vuelvo más. Fue el que dijo, voy a volver. Así que, no sé, pero quizás... Fue el que más dijo, voy a volver, va a estar difícil. ¿No existe la posibilidad de que vuelva en otro horario, haciendo otra cosa distinta? Son compañeros míos, me están metiendo el día hasta el fondo. Pero es que nos preguntan a nosotros, nos ponen en la radio, nos esperan acá afuera. Quizás vuelve dos veces a la semana, o tres veces. ¿Qué va a comer dos veces a la semana? Pero no comer, invitados, otra cosa distinta. Mirta puede volver en los medios que quiera, la estrella de este canal. De verdad lo digo, es Mirta, de verdad lo digo. Realmente, con una mano en el corazón. Sí. ¿Vos pensaste...? ¿La mano en el corazón? Sí. No, en el corazón, en el salto. Las dos, las dos manos en el corazón. Sí. ¿Vos pensaste realmente que no iba a volver nunca? ¿La creíste esa? No. Ah. Nunca. Ah, está bien. Acá, perdón, una... Acá, Ale Guati se suma. Guati. Guati. ¿Qué quieres saber? Es verdad lo de la señal que va a tener, me pone, Guati. Vos, pasate. Es probable. Sí. ¿No estás con eso? Sí, es probable también. La señal de espectáculos. Es probable, es probable que sigan. ¿Es verdad que Rinaldi y yo tenemos un programa aparte? No. Ha 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 Gracias por ver el video.